Daría lo que fuera por tener Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como el ser Daría lo que fuera por saber El suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no Sigo siendo tan volátil como ayer Y daría tantas cosas, daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría por no ver tus manías Porque me has recordado una vez más a tu sonrisa Daría lo que fuera por saber ¿Qué piensas cuando dices que todo va bien? Dale Tendría una razón para correr Y daría tantas cosas, daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas, daría Tantas cosas, daría Tantas cosas, daría Por no ver tus manías Porque me has recordado una vez más a tu sonrisa Te daría ¡Gracias!